Mazda es sinónimo de elegancia, refinamiento, diseño hermoso y desempeño instantáneo Esta Mazda CX-3 es un ejemplo perfecto de todas estas cualidades Es una camioneta subcompacta con un motor 2.0 litros Un modo de manejo drive regular y un modo sport que la vuelve todavía un poquito más rabiosa y más responsiva Pata a fondo, ruge, escuchas el sonido del motor en el interior Y todavía te lleva hasta la línea roja en los cambios y se siente muy emocionante La transmisión es automática de 6 velocidades Te entrega 148 caballos de fuerza y 144 libras pie de torque Bienvenidos a un episodio más de Mi Gusto es Conducir A mí me dicen Gonzalo Magaña Acompáñame a descubrir todas las bondades de esta belleza de la ingeniería y diseño La Mazda CX-3 Su precio es de $359,900 Este precio es alrededor de $18,944 dólares al tipo de cambio del día de hoy Pero sé que en Estados Unidos también cuesta un poco más que eso No solo es hermosa por fuera También es hermosa por dentro Tiene este diseño súper ergonómico, estilizado como de auto premium que Mazda tanto presume La pantalla del centro de infoentretenimiento es de 8 pulgadas, es digital, es táctil Pero hay todo un sistema de navegación con joystick y atajos Justo donde cae naturalmente tu mano al reposarla sobre el descansabrazos Esto lo hace súper cómodo de operar a altas velocidades Una autopista o en cualquier momento sin tener que estar estirando el brazo para picarle a la pantalla Esta es la segunda versión de la Mazda CX-3 Y cuenta con aire acondicionado completamente manual Tres ventilas tipo turbina, omnidireccionales y una ventila de ranura sobre la guantera Hay insertos tipo piel en el tablero así como en las puertas Y alrededor de los mandos tanto de seguros como de vidrios y espejos eléctricos Hay insertos que emulan la fibra de carbono Los espejos laterales son bastante grandes De hecho felicito a Mazda por el tamaño de sus espejos laterales Tanto en la CX-5 como en la CX-3 Debido a que tienen excelente visibilidad Mucho mejor que la mayoría de otras camionetas de este segmento O incluso este rango de precios El parabrisas es enorme y te permite un campo visual muy muy cómodo Además de que el espejo retrovisual es doble articulado Para que puedas levantarlo y sacarlo un poco del camino De tal modo que puedas tener el mayor panorama de visión Frente a ti cuando conduces para tomar las mejores decisiones oportunas El encendido es con un solo botón La llave es presencial Es esta de aquí que les estoy mostrando Puedes activar y desactivar los seguros desde ella Y aquí atrás tiene un botoncito que cuando lo presiono Sacas la llave física analógica totalmente Para que puedas abrir tu camioneta Aún en caso de que se quede sin batería tu control En el volante hay controles de velocidad crucero Así como controles de audio para hacerte la vida más cómoda El tablero de instrumentos tiene el velocímetro en el centro Como Dios manda que sea el diseño de un vehículo Hecho precisamente para emociones de conducción Mientras que hay dos pantallas digitales a los costados Una para la computadora de viaje Y la otra para el tacómetro Para que puedas ver las revoluciones por minuto De manera digital más bonito Junto a la columna de dirección del lado izquierdo Está el botón para desactivar y activar el control de tracción Por si vives en climas con nieve o superficies muy derrapantes El volante tiene ajuste de profundidad y altura Mientras que el asiento de conductor también tiene ajuste de altura Así como ajuste de inclinación Y lo puedes hacer para adelante y para atrás y todas esas cosas Los rines son de 18 pulgadas Con llanta de pared de perfil medio bajo Por así decirlo Aunque no son súper flacas, súper deportivas Si son un poco más delgadas que otras Para darte mayor precisión a la hora de tomar las curvas cerradas Cuando vas en carretera o en ciudad A la velocidad obviamente legalmente permitida La suspensión es independiente para las ruedas delanteras Es McPherson obviamente y de eje torsional para las ruedas traseras Y algo que me encanta de Mazda Son los resortes helicoidales que son un poco más gruesos que en otras marcas Esta es una característica claramente visible Que se traduce en una responsividad más rápida de la suspensión Y un manejo con más firmeza y más control Además del buen amortiguador que escogen En cuanto a características de seguridad activa Cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas Antibloqueo, ABS, distribución electrónica de frenado Control de tracción, control de estabilidad Y el control de torque vectorial o Jeep Vectoring Control Que le llama la marca que es una característica exclusiva De los motores y los vehículos de Mazda Esta versión ya cuenta con faros de niebla Además que tiene faros de halógeno de alta penetración Para cuando conduces en las noches Hay sensores de reversa Hay un quemacocos Y si eres pelón como yo Si te quema el coco Una característica sin embargo Que me encanta y se agradece muchísimo Es el sistema Auto Hold Y te permite una vez activado Llegar a un semáforo Hacer alto total Al quitar el pie del freno El freno sigue aplicado Sin que tú tengas que tener el pie ahí Y solito remueve la presión del freno Una vez que presionas el pedal del acelerador Y esta es una cosa súper cómoda Cuando conduces en tráfico pesado Además de que el freno de mano Es electrónico Y te permite maniobras de seguridad El espacio es bastante amplio El techo es cóncavo En la segunda fila de asientos Cabe un adulto de mi tamaño Un metro con 76 centímetros Sin problemas Y aquí enfrente Es la misma historia Todo este espacio Arriba de mi cabeza O sea que personas De hasta un 80 y cubeles Van a poder caber muy bien aquí Tanto en la primera Como en la segunda fila A mí me parece que por este precio Es una camioneta preciosa En cuanto a diseño Muy cómoda Muy ágil Y rabiosamente responsiva Con estas sensaciones De zoom zoom O feel alive Siéntete vivo Que tanto presume Mazda Creo que lo único Que tal vez me gustaría Que tuviera o que fuera distinto Es que me encantaría ver Una versión con suspensión independiente Deportiva Siete bolsas de aire Y motor 2.0 O 2.5 incluso Turbo cargado Y si esa versión Me la venden Por menos de 300 mil pesos Mañana mismo Voy al concesionario De Mazda A darles mi dinero Uno tras otro Pero la realidad Es que en mi país A pesar de que tenemos Autos con precios Muy accesibles Muy pocas personas Lo comprenden Así que pregúntale A alguien de otro país Aquí abajo en los comentarios Cuanto mismo cuesta Esta versión De esta camioneta En otro lado Solo me hace falta Realizar la prueba De aceleración 0 a 100 Para saber Cuanto tiempo Ronca y duerme Por ese lado Esta belleza De la ingeniería japonesa La Mazda CX3 Bien mi gente Ya saben De que se trata Esta prueba El asesor Esta aquí No porque la marca Me obliga Lo quiero aclarar Esta marca Me encanta Y el asesor Cristian Esta aquí Porque yo se lo pido Por varias razones Una es porque La neta No soy Excelente Para memorizar Todos los datos Y me emociono Mucho Cuando conduzco Un auto Y muchas veces El me ayuda Con los datos Que se me van Para que yo les pueda Dar una información Más precisa La otra es porque La neta Yo creo Honestamente Desde el fondo De mi corazón Que no hay cantidad De videos En ninguna plataforma Que se equiparen Con que ustedes Vayan y se pongan Detrás del volante Del auto Que ustedes desean No les llama la atención Por el amor de Dios No descarten carros Si no los han manejado Me llegan comentarios Que dicen Ya estuve viendo Especificaciones Y videos en línea Ya vi que estos No me gustaron Los que quieran Es este y este Bueno Hay cosas que en los videos Y en papel Por más que te lo digamos Nunca van a reflejar Exactamente Como se sienten Y él viene aquí Para invitarlos A la agencia Mazda De Mazatlán Porque son mis cuates Mi nombre es Cristian Osuna Los espero en la agencia Mazda Mazatlán Mi número de teléfono Es 6691-111801 Los esperamos Tiene Whatsapp Pueden pedirle informes Por ahí Vengan a la agencia Mazda Mazatlán Traigan su licencia Para hacer la prueba de manejo Es completamente gratis Y no tienes compromiso De compra Ni estás obligado a comprar Solo porque vienes A hacer la prueba de manejo ¿Cierto o falso? Cierto Antes de comprar Manejen la camioneta O cualquier vehículo Que tengan pensado comprar El que les llame la atención Mazda es una marca Para entusiastas De la conducción Suficiente cuchicheo Recuerden que no se ven Una pista perfecta Idónea para hacer esto Y las pruebas de aceleración Se lo hacían Siempre van a variar A menudo muchas personas Me dicen Gonzalo yo las hago Más rápido que tú Si, si las estás haciendo En una pista perfecta Con llantas adecuadas Lo vas a hacer más rápido Que yo te lo garantizo Entonces tengan esta Nomás como un referente Para darse una idea Pero vamos a darle ya Bendito sea Dios Por el acelerador En el piso de Mazda Me acomodo Ahí viene un caballo Y listo Vamos a apagar el aire Tres Dos No, se va a cruzar Se va a cruzar Se está cruzando Venga, casi se rellena esa camioneta Da que se vaya Y te pasa al medio Y si se cruza de regreso Está pastando Está pastando sobre el pastito Que crece en la orilla Del camellón Muy inteligente Se acaba Es el más verdecito De todos Es lo único verde Mejor dicho Es lo único verde Sí Ha llovido poco Aquí en Matland ¿Listo bro? Listo Ahora pues Tres Dos Uno Aceleración Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cien Nueve Diez Segundos Diez Pónganle ustedes No sé Es rápida Más rápida De lo que pensaba Y eso que no es el lugar Idóneo Perfecto Para hacer la prueba Sin embargo Esto es lo que tengo disponible Aquí en Mazatlán Pues bueno Ya nadie se los contó Esta es la Mazda CX-3 La camioneta subcompacta De Mazda Está chulísima A mí me dicen Gonzalo Magaña Mi gusto es conducir Y nos vemos En el próximo video De la Mazda CX-3